Muy bien pues, enviamos por acá, se llama Las Casitas de Jocoyo por acá bajo las cámaras del compa Lichu Audio Producciones Naranjo por acá del compa Dan Saludos por ahí para toda la plebada, que gusta la música sirreña Se le enviamos, Activo 100, compa Fifi Paso firme para adelante, este arroz ya se coció El que sabe hacer lánicos, muy poco le envidia Dios no anda molestando, san, todo al 50 por 2 A un caballito palcear, no le hagan mucha confianza Al igual que a Lorbena, con el aire se abalanzan Si quieren pelear conmigo, se les puede caer en la casa Me ausente de mi ranchito, y cerraron la escuelita Ya no pudieron dormir, y con eso se le dejitan Van a hacerle un bien al pueblo, vamos a sembrar motita Quieren amansar el pot Y se fue con el mecal, pa' que agarren a la nil El cómo jugarme, la te van a ocupar mucha suerte Mejor denle pa' otra parte De las piedras a canar, el cosa de hacer honor Y no se mojan por dentro, la de casita de jocoyo Mejor no metan las patas, si va zumbando el arroyo Si les aguanté, ven sean, que no les aguante un cierre Pelear conmigo es muy car, mediten si les conviene Yo soy el narco del narco, ya saben a lo que viene Para que se quede más activo 100, compa Lichu, compa Dan Mejor no metan las patas, si va zumbando el arroyo